En otros temas le informamos que la FELCES ha referido a la supuesta aparición de los cuerpos de dos cazadores que fallecieron luego de extraviarse en el municipio de Charagua. Hace aproximadamente 10 a 12 días, tres personas salen de la localidad de la ciudad de Yacuiba con el objetivo de realizar cazas. Hace exactamente siete días atrás se hace presente una persona y pone denuncia como persona desaparecida. El día sábado en la noche se pone en conocimiento de autoridades policiales de Charagua que se presumiría que habrían dos cadáveres encontrados en una zona. No puede ingresar vehículo y si no simplemente nada más es con camino de herradura a través del grupo de tareas de la Fuerza Aérea, que son los Dieblos Rojos, para que puedan trasladarse al lugar y por lo inaccesible obviamente de la naturaleza en ese espacio puedan realizar ya sea el rescate de personas o en su defecto colectar.